A las 2 y 30 de la tarde horas de este sábado inició en el Zócalo capitalino la verbena popular con motivo de la investidura de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de México. De acuerdo con el programa, se contará con la actuación de 12 grupos de música y danzas tradicionales, 12 números musicales y 5 cantantes de lenguas originarias. En el festival se le entregará a López Obrador el bastón de mando por parte de los pueblos originarios y la comunidad afromexicana, mientras que los presentadores son Jesús A. Rodríguez, Demián y Bruno Vichir, Damián Alcázar, Dolores Heredia y Mardonio Carballo. El elenco del festival incluye a la banda de niños de Tlaxiaco, Oaxaca, para chicos de Chiapa de Corzo, Chiapas Cúrpites, Viejitos y Aguadoras de Michoacán, Chinelos de Morelos, Pastoras de Querétaro, Diablos, de Teloloapan, Tigrada de Chilapa y Toro de Petate, de Guerrero, Fariseos y Seris, de Sonora, Mujeres Nahuas, de la Ciudad de México, así como Jarochos de Veracruz, entre otros. Toma protesta MLO, transmisión en vivo y minuto a minuto de su inicio de gobierno También se tiene prevista la actuación de Calle 13, la Orquesta Sinfónica Nacional, las cantantes Eugenia León, Liliana Felipe y Regina Orozco, así como el mariachi de la Secretaría de Marina Armada de México, entre otros más. Se estima que alrededor de 55.000 personas se encuentran en la plancha del Zócalo Capitalino, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá un discurso y, al término, se llevará a cabo una verbena popular. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México precisó que el jefe de gobierno, José Ramón Amieva y el titular de la dependencia, Raimundo Collins, supervisan las acciones para garantizar la seguridad de los asistentes. AMLO protesta como nuevo presidente de México, inicia la cuarta transformación, alrededor de 55.000 personas se encuentran en la plancha del Zócalo Capitalino. El jefe de gobierno, arroba Amieva José Rayeles Río, arroba Raimundos PCDMX, supervisan acciones para garantizar la movilidad y seguridad en la zona, informó la Secretaría de Seguridad Capitalina en su cuenta de Twitter, arroba SSP barra baja CDMX punto con información de Notimex JLR. ¡Suscríbete al canal!